Pedro Basulto Mares, director de tránsito estatal, dio a conocer que con motivo de las fiestas religiosas memorables a la Virgen de Guadrupe, los días 11 y 12 de diciembre se implementará un operativo coordinado entre los tres niveles de gobierno encargados de brindar seguridad para proteger a los miles de feligreses que año con año acuden a la barranca de El Pichón. Pues mira, ante todo estamos haciendo acciones de coordinación con los tres niveles de gobierno para llevar a cabo un operativo conjunto y que la gente vaya tranquila, vaya protegida. Por lo tanto, le corresponde a tránsito estatal, ya estamos haciendo acciones, vamos a meter ocho patrullas, las motocicletas para que andan haciendo un operativo carrusel, para que los carros andan a una velocidad baja. Vamos a poner señalamientos de disminución de velocidad, principalmente al libramiento carretero. Basulto Mares resaltó que serán 40 elementos de tránsito estatal los que estarán velando por la seguridad de los peregrinos que acudirán a venerar a la Virgen de Guadalupe. Junto con la gente de ingeniería, que es la que propiamente se pone a trabajar en lo que es las disminuciones de velocidad, los señalamientos, el alumbrado ante todo. Finalmente, el director de tránsito estatal resaltó que por ninguna razón se permitirá el estacionamiento vehicular sobre el margen de la carretera. Además, recomendó a los ciudadanos usar el transporte público para acudir a la Barranca del Pichón y evitar un congestionamiento vial en el libramiento de Tepic.